1, 2, 3, 4 Ya me cansé de fingir Eso fue lo que dijiste Yo estoy cansado de ti Pero nunca te lo dije Y al pasar de los años me vi Lamentando lo que llaman amor Quisiera pensar Que este mundo es un amable lugar Que fuimos nosotros los dos Que le dimos ese amargo sabor Que no siempre es lo mejor Confiar en lo que llaman amor Y es que cuando tú me miras Y preguntas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Surge desde tus pupilas Melodía de una canción Que me verás cantar Con uniforme de gala 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 Y es que cuando tú me miras Y preguntas ¿Qué pasó? Surge desde tus pupilas Melodía de una canción Que me verás cantar Con uniforme de gala 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 Con uniforme de gala